El Garage es una empresa que nace de una necesidad que vive su creador Hernán Cruz, un argentino que se radicó en Colombia y hoy es un emprendedor muy exitoso. Hernán, bienvenido a nuestro programa de negocios en tu mundo para hablar de esa historia de emprendimiento. Juan Carlos, mil gracias por invitarme, ha sido un placer compartir estos momentos. Hernán, vamos a hablar sobre el comienzo, ¿cómo es que nace El Garage en la ciudad de Medellín en Colombia? Juan Carlos, como bien lo decís, la marca nace de una necesidad propia al llegar a la ciudad y estar en búsqueda de en qué invertir y cómo empezar mi vida o esta etapa de mi vida en Medellín. Visitaba barberías, dado que tenía mucho tiempo libre y no sabía en qué usarlo y me empecé a dar cuenta que encontraba ciertos barberos con bastante talento en lo que hacían, algunos otros no, pero el factor principal de mi insatisfacción era que no encontraba esa experiencia que creo hoy en día busca el cliente, desde el saludo, el trato durante el servicio y lo que es muy importante, el saludo de despedida. Siempre sentí que en cuanto el negocio estaba concretado, el servicio y el pago, ahí era donde se terminaba todo y no comparto esa forma de proveer un servicio. Hernán, ¿y cómo fue ese paso de tener la idea muy clara de prestar un buen servicio, pero luego concretar eso, convertirlo en una empresa real? Al comienzo he sufrido lo que sufre todo emprendedor, que es la incertidumbre, ese miedo, como se dice, a lanzarse al vacío, pero de a poquito empecé a recorrer la ciudad, empecé a preguntar, empecé a conseguirme al carpintero, al herrero, al pintor, al diseñador gráfico, entonces todo ese rompecabezas, como lo llamo yo, fue tomando forma, después obviamente buscamos locación, cuál iba a ser nuestro primer punto de apertura, lo encontramos en el centro comercial Río Sur, en el poblado, y de ahí en más fue buscar personal para comenzar el proyecto, tratar de entrenarlos en el nivel de servicio al cliente que estábamos buscando, o sea, para no chocar con lo que yo no encontraba en la ciudad, sino tratar de proveer algo distinto y ya con más de cinco años cumplidos, creo que lo hemos logrado y lo seguimos enfatizando. Ya nos quedó muy claro que el tema de servicio al cliente es un factor absolutamente fundamental, ¿qué otros aprendizajes ha tenido en este camino de ser empresario, como recomendaciones prácticas para quienes nos ven y también están emprendiendo o quieren emprender? Bueno, Juan Carlos, el primer aprendizaje, creo que como muchos también de los emprendedores van a pasar por él, es en aprender a confiar en uno mismo, en tener claro el objetivo, claro, como decir, la línea de llegada, que cada vez con el crecimiento del proyecto, esa línea de llegada va a estar cada vez más lejos, porque uno le va sumando cositas, pero uno tiene que estar, como digo yo, obsesionado con su idea y cada día uno se levanta a llevarla adelante, siempre buscando gente, porque uno necesita un equipo cuando quiere hacer algo grande, va a necesitar un equipo de trabajo y tratar siempre de contagiarlos con esa energía, con ese objetivo, inculcarles que también ellos pueden crecer con uno, en cuanto a lo económico, en cuanto a lo profesional, en cuanto a apuestas y posibilidades a futuro. Yo diría que ese es el aprendizaje que me ha dejado, confiar e intentar transmitir esa pasión lo más clara posible y en el futuro corto, tratar de también subir al proyecto a esta gente que se sume, por decir los trabajadores, los empleados y hacerlos parte. Nosotros en este momento en la empresa estamos con un plan de hacer socios a los trabajadores claves que tenemos y nos han ayudado al éxito que hoy tenemos, gracias a Dios. Bueno Hernán, ya vimos que hubo un primer punto inicial de atención a la gente, a los clientes, pero además la compañía se ha venido expandiendo a otros lugares dentro de la misma ciudad, veamos un crecimiento, ¿cómo ha sido eso para que no sea doloroso? Es verdad, en los últimos cinco años desde nuestra primera apertura nos hemos expandido, hoy ya tenemos tres sedes y un spa, o sea cuatro negocios corriendo, gracias también a la venta de franquicias, gente que se ha sumado al proyecto, obviamente estamos en búsqueda y nos buscan para poder también expandirnos mucho más, en este momento estamos en conversaciones para la ciudad de Bogotá, creo que va a ser una plaza, como dicen aquí, que la va a sacar del estadio, se ha desarrollado mucho la barbería en la ciudad de Bogotá y creo que podemos aportarle, como digo, ese nivel de servicio al cliente al cual es tan difícil llegar a veces. Somos agradecidos de Medellín, ya les digo, tres puntos, un spa, dos en el poblado, uno en Unicentro, en el barrio de Laureles, entonces siempre estamos en búsqueda de poder sumar estos socios, estos aliados, que son nuestros franquiciados, para que ellos también se conviertan en un éxito, y dejando siempre claro que el franquiciado también tiene que demostrar que es un emprendedor, porque toda marca, todo local necesita de su propia gestión y para eso estamos nosotros, para apoyarlos en el proceso. Hernán, muchísimas gracias por acompañarnos y por compartirnos esa historia de emprendimiento. No, Juan Carlos, un placer y muchas gracias por el espacio. Muy bien, este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.